Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hey everyone, welcome back to my channel. Para el video de hoy, les voy a hacer un haul de Zara. Para este video se los voy a grabar otra vez en español, porque a muchos de ustedes les encantó el video. Ordené varias cosas online que me gustaron. Es la primera vez que las abro. Se las voy a abrir con ustedes para ver qué tal. Y les voy a comentar si me gusta, si no me gusta, cuánto me costó. Y lo padre de este video es que lo acabo de comprar, así que cuando suba este video, lo más seguro es que esté todavía disponible en línea. Voy a dejar todos los links aquí abajo, para que si les gusta algo, también ustedes se lo puedan comprar. Así que si les interesa ver qué fue todo lo que me compré, sigan viendo. Este suéter lo ordené. Se me hizo súper padre. Está un poco como oversize, que está padre para ponértelo con una falda, igual con unas botas arriba de las rodillas. La siguiente pieza es un suéter. Me encantó el color, el tono, todo lo que es como color pastel, me fascina, especialmente en el invierno. Este, cuando lo vi, me encantó por dos cosas. Una, porque tiene las perlitas y siento que ahorita está súper de moda. Y dos, por la manga. Como pueden ver, está un poco bombacha. Yo me pusiera este suéter con, como Levi's, así como deslavados. Este, igual con tenis. Siento que se veía súper padre, con tenis blancos. Y me costó 49 dólares. Aparte está súper suavecito. La siguiente pieza es un vestido negro con mangas y cuello de encaje. Y creo que en el invierno está padre combinar. Igual, si vives en un lugar o vas a salir y hace muchísimo frío, te puedes poner un cuello tortuga abajo de esto. Y también se puede ver padre. Y para zapatos, igual, me la pusiera con unas botas negras, como over the knee booties, arriba de las rodillas. Este, a mí en lo personal me gusta ponerme ese tipo de botas con vestidos flojos, como estos. No me encanta a mí ponerme como que toda pegadita. Entonces, este es ideal. La siguiente es una blusita que me compré. Estas son como básicas. Igual, para ponerte abajo de un suéter o con jeans y así. Esta me costó 17 dólares. Y de hecho, me la compré porque tengo una muy parecida en negro. Y igual, me la compré en Zara. Creo que me costó igual como 15 dólares. Y no me la quito. O sea, me fascina. Me la pongo demasiado. Entonces, es como la típica blusita básica que va con todo y te saca de apuros. El siguiente es un vestido negro, como básico también. Este, que está padre como ponértelo con tenis, para salir a cenar, con tacones. Me gusta que tiene este detalle blanco a los lados. Sí se me hace un poquito caro para lo que es. Siento que en línea se vería un poquito mejor la calidad. No sé. Siento que este sí lo voy a regresar. Cuesta 45 dólares. Y aparte, es XS. Entonces, siento que corre súper grande. La siguiente es una falda que se me hizo súper bonita. Me encanta que todo viene ahorita muchísimo de color y todo mezclado y con rayas y así. Me gustó que también tiene botones. Esta igual me la pusiera como con un suéter así como bombacho y grande. Igual como color crema. Siento que se vería súper padre para que también resaltara más la falda. La siguiente es una gorra que aquí se dice Baker Boy Hats. Están súper de moda. A mí me encanta. Siento que si me siguen obviamente en Instagram ven que casi casi que todos los días es mi uniforme. Me encantan. Me hacen súper padres. Y me costó 25 dólares. Se me hizo un muy buen precio. Es como de pana. Perfecto para el invierno. Y negra. Siento que va con todo. La siguiente es una blusita que me encantó. Yo me la compré porque igual me encantó que tiene como este cuellito que lo hace ver como más elegante. También tiene las perlas y como que tiene la forma de que queda muy padre. Se la veía la modelo. Como que yo siempre me fijo en cómo se ven las cosas en línea en las modelos. Si se le ve mal a la modelo se te va a ver mal a ti. Esa es la realidad. Entonces me gustó que esta se le veía padre. Como que un poquito más larguita de atrás. Tenía buen corte. Siguiente. Esta blusita de igual. Es como básica. Me gustó mucho. Pero creo que está huge. Creo que no va a quedar tan padre. Está ya ese. Está enorme. Es como dos. Dos de mí. Se me hace que esta la voy a terminar regresando. La siguiente es una blusita igual. Como pueden ver como que les estoy enseñando muchas camisetas como básicas. Este. Especialmente ahorita en el invierno. Están perfectas como para ponerte arriba de un suéter abierto o una chamarra de piel. Esta me costó 17 dólares y me fascinó la manguita. Se me hizo súper bonita. La última cosa de esta caja. Porque todavía hay otra caja llena de cosas. Son estos pantalones. Se me hicieron muy bonitos. Muy buen precio. 39 dólares. Siento que favorecen mucho. Ayudan a que se te vea más la cintura. Y igual este me te lo pudieras poner como con una de estas blusitas que me compré. Con el sombrero y con tacones. Y listo. Ya tienes outfit. Ok. Ya acabamos con una caja. Uy. Falta otra. Ah, este también organiza patos. Ok. Siguiente es un vestido. Que es como en forma de suéter con hoodie. Y me gustó como que lo de abajo. Está como recortado. Igual en las mangas. Está. Siento que también está cómodo y que te lo puedes poner para cualquier ocasión. Los siguientes son. Ah, estos son unos pantalones high-waisted. Son talla S. Y me gustó mucho este detalle de los botones. Pero a la vez aquí es donde se abren y se cierran. El zipper de al lado. Y son como leggings. No es de mezclilla. Entonces se me hizo padre porque te lo puedes poner con botas. Si algo me choca. Así es como. No sé cómo se diga en español. Pero como mi pet peeve. Es que. Como que cuando te pones booties o botas. Como de hasta el tobillo. Que como que el G. Tu pantalón o tu pantalón de mezclilla. Como que no encaje bien. Como que se ve así todo arrugado. Me desespera demasiado. Entonces me gusta tener este tipo de pantalón. Para que me quede súper pegadito. Y luego te pones las botas arriba. Y se ve mucho más padre. Hablando de botas. Ordené estas. Se me hicieron súper bonitas. Me gustaron que son como de charol. Pero a la vez no tan brillosas. Y lo que me gustó también. Es que tiene. O sea suficiente tacón. Para que te veas como más larga. Más alta. Pero a la vez están cómodas. Para ponértelos. Para un día que tengas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Y el hecho de que están así picudas. Siempre te hacen ver mucho más alta. Entonces yo me pusiera estas. Igual lo que les estaba explicando. Como con unos pantalones. Como unos pantalones así. Entonces hace que toda tu pierna como que se vea igual con la bota. Y te hace ver mucho más alta. Yo que no soy chaparra. Pero tampoco soy altísima. Siempre estoy viendo cómo hacerle para verme más alta. La siguiente pieza es una bolsa. Que ahorita viene muchísimo de moda todo este tipo de bolsas. Que son así como todas ricas. Casi casi que quieres dormir con ella. Está súper suavecita. Le cabe yo creo que tu... Aquí tengo mi celular. Le cabe mi celular. Te puede caber de que igual unas tarjetas. Y tu lipstick para salir. Igual es... Te la puedes poner como crossbody. Y para acabar. La última pieza. Son estos zapatos. Yo me los pusiera con unos jeans. Este... Igual con un saquito o un suéter. Pero se me hicieron muy bonitos. Tienen como lentejuelas también. Y siento que en el sol con la luz van a... Se van a ver muy bonitos. Bueno. Ya terminamos con el haul. Espero les haya gustado. Como pueden ver. Compré un poquito de todo. De todo tipo de precios también. La verdad es que no voy a decidir con qué me quedo. Hasta que me lo pruebe. Si ustedes lo ven. O compran algo de esto en Zara. Por favor tagguenme. Me encantaría vérselos. Voy a hacer un hashtag que se llama... Blinks Fashion Fam. Y si quieren ver más videos como estos. Por favor avísenme yo feliz de hacérselos. Nos vemos la siguiente semana. Bye. 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 Bye.